El amor es un acto de fe, quien tiene poca fe, tiene poco amor. Sobrenatural, se sentían tus besos, sobrenatural, era despertar junto a ti, sobrenatural, era mirarte a los ojos, sobrenatural, lo que me hacía sentir. Siento que la fuerza de tu amor me atrapa, algo que no deja que continúe con nada. Siento que la fuerza de tu amor me atrapa, algo que no deja que continúe con nada. Sobrenatural, una sensación placentera, que lo dejaba sin respirar donde el amor se diera, él reconoce a que no sentía lo mismo con cualquiera y ella lo veía como el amor de su vida entera. Pasaban a la habitación y entregaban toda su pasión, él le dedicó una canción y ella le daba su atención. ¿Quién diría que aunque no fuera su intención, mutuamente se rompería en el corazón? En su respeto le faltó, ella también lo irrespetó, la confianza se terminó, la esperanza se acabó. Momentos, recuerdos, que quedaron atrás y más nunca mirarse. Sin vez de fallarse, solo se hubieran dedicado a amarse, amarse y amarse. Amor, solo hay uno, dicen las canciones, pero la gente tiene para él diferentes definiciones. Amor, solo hay uno, dicen las canciones, pero la gente tiene para él diferentes definiciones. Ellos se encuentran, ni se saludan, y si se miran, pues disimulan. Ellos se encuentran, ni se saludan, y si se miran, pues disimulan. Ella no lo olvidará, y no la perdonará, y ella no lo superará, que no se vuelvan a tocar. Él nunca lo olvidará, y ella no perdonará, y él no lo superará, que no se vuelvan a tocar. Siento que la fuerza de tu amor me atrapa, algo que no deja que continúe con nada. Sobrenatural, se sentían tus besos, sobrenatural, era despertar junto a ti. Sobrenatural, era mirarte a los ojos, sobrenatural, lo que me hacía sentir. Siento que la fuerza de tu amor me atrapa, algo que no deja que continúe con nada. Siento que la fuerza de tu amor me atrapa, algo que no deja que continúe con nada.